Buenas tardes, muchas gracias. Nicaragua aprobó el salario mínimo que regirá para el año 2016. Fue un acuerdo tripartito entre la empresa privada, gobierno y sindicatos. El reajuste contempla un 8% para las micros, pequeñas y medianas empresas y un 9% para los otros sectores de la economía. Nos alegra en que hemos vuelto a los acuerdos tripartitos. Definitivamente en los últimos dos años nosotros no habíamos estado de acuerdo, no nos habíamos podido poner de acuerdo y se aplicó la ley. O sea, nosotros en ese sentido somos respetuosos de la ley. La ley existe de que ese crecimiento económico más inflación lo aplicaron y ese fue lo que tuvimos. Tenemos que atraer más gente a la formalidad porque nosotros, como le digo, nosotros somos los dinosaurios, le digo yo, a lo que es la empresa privada en este país. Porque el 23% de todas las empresas somos los que estamos en la formalidad. El resto no está en la formalidad. Eso no significa que son informales. No. Lo que digo, nosotros tratamos de formalidad, lo que respetamos el salario mínimo, tenemos a todos nuestros trabajadores en el Seguro Social, etcétera, etcétera. La informalidad son aquellos de que tienen otro tipo de arreglo, de que bien por ellos, pero hay que ver de qué forma los atraemos. El reajuste salarial del 8% vendrá a beneficiar a unos 160 mil trabajadores. Con este reporte volvemos a los estudios centrales de CB24 Noticias.